Hola y gracias por venir a 229. Este vídeo es un poquito más especial porque quería dar las gracias a todas las personas que la semana pasada me felicitaron el cumpleaños, que me hizo mucha ilusión y además como algunos me preguntaron por el botín de cumple, os lo quería enseñar porque... porque es una pasada. Empezando por el Pandemic Legacy, con el que hemos hecho un poquitito de trampa. Sí, porque queríamos reseñarlo cuanto antes en el canal. Y jugarlo. Y ha sido un regalo anticipado. Tenemos también el Mysterium, que ya lo habíamos probado y es precioso, lo quería también. El Mice and Mystics, que incluso lo tenemos reseñado ya en el canal, pero como nos lo habían prestado no podíamos jugar campaña y ahora sí. Y como novedad en nuestra vida aparece el mundo euro, que apenas teníamos nada. Con el Five Drives, el Kylus y el Dungeon Pets, que nos han dicho que es un euro muy duro, pero es que es tan mono y tan bonito que lo quería también. Bueno, y también nos han regalado, bueno, le han regalado a ella el Watson and Holmes diario del 221B, que teníamos que tenerlo por un deber moral y ético. Y nada, cualquier juego de los que tengamos aquí que no hayamos reseñado. ¿Queréis que lo reseñemos cuanto antes? Ponernos un mensaje a nuestro canal de YouTube. Y ya está. Y ya está.